¡Están despejados! ¡Y sí! ¡Ahí les va la leña maciza! 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 ¡Pítanse! Y sí, solamente el que carga el cajón sabe lo que pesa el cadáver, solamente el que carga el morral le sabe su contenido y el que nace para cruz de la polilla lo espanta, ¿verdad? ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Listo! ¡Lo está cazando! 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 ¡Cuesta! 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 Así iniciamos. ¡Así terminamos! ¡Así iniciamos! ¡Así terminamos! ¡Ay les va la caca! ¡Muira! El que nace en la concha de la polilla lo espanta ¡Correize! ¡Venga la buena pez! ¡Ahí vengan! ¡Allí se viene! ¡đa mí! ¡Agáren los seguidores! ¡Muchascrireas chicos! ¡No quidas maciza! ¡Michense! ¡Miñérense! ¡Muña se que la Phnia�hart morra! Ay! ¡Cállense cuadritos primán! ¡El teléfono! ¡El teléfono, el teléfono! ¡El teléfono, el teléfono, el teléfono! Y bien! ¡Chú, chú! ¿Cuál? Vá верo! ¿Cuál está? ¡Ay! Cállense! Aguanten tantito. Aguanten, aguanten tantito. Aguantent, aguanten tantito. Aguanten. Aguanten, vamos a calmar este asunto. Pérez, 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 hay seguridad. Y allá en mi pueblo, cuando no había cachetadas, allá en Taxco el Viejo, o en Tlacotepec, o allá en Zumbambo, cuando no había cachetadas, no se podía aguantar la fiesta. Yo creo que valió la pena.